Hola, soy Gerardo y esto es De la Patada. El día de hoy hablaremos de Willimowski, ni polaco ni alemán, simplemente Silesiano. Silesia es una región de Europa nororiental, que a lo largo de la historia pasó a pertenecer a Alemania, antes Prusia, como a Polonia. En esta región vivían tanto alemanes como polacos, pero no tenían contacto real entre las comunidades. Después de la Gran Guerra, se restableció Polonia y con ello Silesia fue dividida. Sin embargo, cuando Hitler llegó al poder en 1933, gran parte de su discurso fue la reunificación de toda la raza alemana, concediendo, además, a esta de ser superior. Ernest Otto Pradella nació en junio de 1916, en Katowice, región de Silesia. Fue registrado como hijo de soltera porque su padre falleció en la Primera Guerra Mundial. En 1929, su madre se casó con un polaco, el cual le dio su apellido, llamándose Ernest Willimowski. Fue un gran deportista, destacó en hockey, balón mano, ajedrez y fútbol. Ernest comenzó su carrera en FC Katowice, un equipo compuesto exclusivamente por alemanes étnicos. Sin embargo, su debut oficial en el balompié se dio en 1934 en el Ruk Wielke Haiduki, que más tarde se llamó Ruk Horsow, un club étnicamente polaco. Era un goleador nato, con poca velocidad, pero un gran cañón en el pie. Con el Ruk, ganó el campeonato polaco en cuatro ocasiones y fue goleador en dos, aunque cuando estalló la guerra, iba encaminado a hacerlo nuevamente. En total, anotó 112 goles en 86 partidos con este club. En mayo de 1939, contra el Union Touring Lotz, ESI anotó en 10 ocasiones, récord que sigue actualmente en la liga polaca. En la selección debutó en 1934, pero no estuvo en las Olimpíadas de Berlín. Fue suspendido un año por llegar borracho a un partido de liga. Fue en Francia en 1938 donde deslumbró a los aficionados. En el partido contra Brasil, logró perforar las redes cuatro veces. Lamentablemente, el resultado fue a favor de la verde-amarela por 6 a 5, con un Leónidas como figura y su mítico gol descalzo. Ernest dejó un buen sabor de boca y tanto brasileños como franceses trataron de contratarlo. Incluso se había dado un acuerdo para jugar en Brasil, pero debido a la presión popular de los aficionados polacos, no pudo cumplir con el contrato. Su último partido con Polonia cedió cuatro días antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Fue ante Hungría en Varsovia y Wilymowski anotó tres goles para dejar el marcador 4-2. En 1939, el ejército nazi invadió Polonia. El plan de Hitler era anexar las zonas previamente alemanas y convertir el resto en una especie de basurero, para todo lo que se quisiera excluir del Reich. En la zona de Polonia se construyeron los campos de concentración y exterminio. Varsovia fue destruida y esa represión la dirigió el general Bontenbach Celebski, un polaco de etnia alemana, como Wilymowski. Esi cambió de nacionalidad para seguir jugando, debido a que los polacos les prohibieron el deporte. Ernest no fue el único que realizó este cambio. Incluso, varios jugadores de aquella selección del 38 siguieron sus pasos. Su carrera en Alemania fue fructífera. Fue campeón en 1941 de la Copa del Reich y en 1942 de la Copa Alemana. Con la selección debutó en 1941, donde jugó ocho partidos y anotó 13 goles. Ernest vivió un pasaje amargo con los campos de concentración. Su madre fue enviada a Auschwitz a causa de mancillar la pureza racial. El futbolista consiguió favor de su amigo Hermann Graf, gran piloto de la Lube Coiffe. Primero, consiguieron un destino más seguro para la mamá de Esi y posteriormente la liberaron. El grato recuerdo que dejó en Polonia como futbolista fue borrado de la historia. Pero, más allá de hacer conjeturas sobre la elección de Esi, su hija Silvia fue concreta. Le ofrecieron dinero y además no quería morir en la guerra. También hay que recordar que Ernest Wilimowski no se sentía ni polaco ni alemán. Simplemente las circunstancias de la vida lo llevaron de un lado a otro. Nos vemos en la próxima historia. Si les gusta el contenido, denle like, suscríbanse y compartan.